Ahora pasamos a la segunda parte de la sección 1 y vamos a revisar probabilidades condicionales de independencia y los dos teoremas, teoremas de probabilidades totales y teoremas de Paisa. Estas son las probabilidades condicionales. Se trata, cierto, de describir ya no solo la función de probabilidades del conjunto del espacio muestral, sino que es esa probabilidad pero condicionada a que ocurra otro evento. Así se ve entonces la probabilidad de A dado B, es la probabilidad de que ocurra A dado que sabemos que ocurrió B o que está ocurriendo B. Esa probabilidad condicional se define como la probabilidad de A inter B dividido por la probabilidad de B. Esta definición es válida solamente si la probabilidad de B es positiva en distinta de sección. También si se cumple que la probabilidad de A es positiva, entonces podemos reescribir la probabilidad de la intersección como la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B o bien como la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A simplemente considerando la definición previa de probabilidad condicional. Esta misma expresión la podemos extender a la intersección de más conjuntos, cierto, de mes. Y tenemos unas expresiones del estilo la probabilidad de A inter B inter C. Siempre se puede definir como la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A por la probabilidad de C dado A inter B. Siempre y cuando la probabilidad de A y la probabilidad de A inter B sean distintas de C. ¿Cómo se obtiene eso? Simplemente expresando, cierto, descomponiendo del lado derecho la definición de probabilidades condicionales se puede recuperar la probabilidad de la intersección completa. Les propongo que lo hagan en su caso. Vamos al concepto de independencia. ¿Cómo determinar que dos eventos son independientes? Dados dos subconjuntos del espacio de mostrar con probabilidades cada uno positivas, cualquiera de las siguientes condiciones me determina que esos eventos son independientes. La primera y la más conocida, que es que la probabilidad de la intersección de A inter B es exactamente igual a la probabilidad del producto, la probabilidad de A por la probabilidad de B. Utilizando las definiciones de probabilidades condicionales que acabamos de revisar, también entonces podemos escribir la independencia considerando algunas de estas relaciones, que la probabilidad de A dado B es exactamente la probabilidad de A o que la probabilidad de B dado A es la probabilidad de B. Esto se puede interpretar, se estoy diciendo que la probabilidad de A dado que B es cierto es exactamente igual a la probabilidad de A, no depende de B. Y viceversa, la probabilidad de B dado A. Estas tres formas entonces de definir independencia me permiten deducir también otras relaciones, la probabilidad que está descrita a continuación. Si A es independiente de B, entonces se cumple que A complemente independiente de B, que A es independiente de B complemento y que A complemente independiente de B complemento. Cualquier entonces de estas cuatro afirmaciones son equivalentes. La demostración se deduce directamente de las propiedades de conjunto y de las definiciones de independencia y de probabilidad condicional. Pueden ustedes desarrollarlo en tarde. Para apoyarlo, vamos a ver una primera demostración. Veamos el caso A. Por propiedad de conjunto, recordemos entonces el caso A, lo que queremos demostrar es que si A y B son independientes, entonces A complemento y B son independientes. Lo primero es que B lo podemos escribir como la intersección del espacio muestral completo y B. A su vez, el espacio muestral completo se puede describir como la unión de junta de A y A complemento. Utilizando entonces propiedades de conjuntos, la distributividad de la intersección respecto de la unión, entonces tendremos que esa intersección se puede reescribir como A inter B unión de junta con A complemento inter B. De ahí entonces, utilizando la definición de probabilidad, la condición 3, obtenemos que la probabilidad de B es igual a la probabilidad de A inter B más la probabilidad de A complemento inter B. De la independencia de A y B, deducimos que el primer elemento de esta expresión es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Y luego, ¿cierto?, podemos agrupar y nos queda que la probabilidad de A complemento inter B queda como 1 factor de menos P de A, la probabilidad de B. Pero 1 menos P de A, ya demostramos que es P de A complemento y de ahí se deduce entonces la definición de que A complemento es independiente de B. Las demás expresiones, entonces, quedan disponibles para que ustedes las realicen en el presupuesto. También tenemos otro concepto que se llama independencia condicional. ¿Cómo determinar? La pregunta es, ¿cómo determinar que los eventos A y B son independientes dados un tercer evento C? Sean entonces A, B y C subconjuntos del espacio muestral con la probabilidad de A inter C, de B inter C y C positivos. Diremos que A y B son independientes condicionalmente de A, y se cumple cualquiera de las siguientes condiciones. Probabilidad de A inter B dado C, se puede escribir como la probabilidad de A dado C por la probabilidad de B dado C, decimos entonces que C, perdón, que A y B son independientes dado que C ocurre. O también se puede obtener esa misma condición si la probabilidad de A dado B inter C es exactamente igual a la probabilidad de A dado C. no dependemos entonces de la ocurrencia o no de B. Las probabilidades sobre A no se mantienen las mismas. O bien que la probabilidad de B dado A inter C es igual a la probabilidad de B dado C. Se dice en cualquiera de esos tres casos que A independiente de B condicionalmente a C. Pensemos en un ejemplo. Supongamos que estamos observando tres variables, altura, vocabulario y edad. Tenemos entonces observaciones de la altura de las personas, de el número de palabras que se utilizan en su vocabulario aproximado y su edad. Y entonces nos preguntamos si este es un ejemplo en el que la variable altura, la variable altura sería independiente del vocabulario si es que se conoce la edad. ¿Por qué? Porque evidentemente no hay una relación directa entre el vocabulario que maneja una persona y su altura. Podría haber una dependencia si nosotros no consideramos la edad, ¿cierto? Porque entonces un niño pequeño tiene menos vocabulario que una persona adulta y tienen distintas alturas. Pero una vez que se ha definido la edad, que se ha fijado un valor para la edad, la altura y el vocabulario pasan a ser independientes. Vamos ahora a describir entonces lo que es el teorema de las probabilidades totales. El teorema de las probabilidades totales explica lo siguiente. Dice, consideremos una partición del espacio muestral, es decir, una secuencia de subconjuntos de subide igual uno hasta n, cuya condición es que la unión de ellos recubre, ¿cierto? todo el espacio muestral, pero la intersección de apares entre estos subconjuntos es vacía. Eso se le denomina la partición del espacio muestral. Si tenemos esta situación, entonces podemos escribir la probabilidad de un subconjuntos junto a cualquiera del espacio muestral de un evento como la sumatoria desde igual uno a n de la probabilidad de a dado de subir por la probabilidad de de subir. Esta propiedad se reduce directamente de la definición de probabilidad condicional que acabamos de decir ver y de la independencia ¿cierto? que está descrita ahí perdón de que los resubis son disjuntos entre sí. Veamos un ejemplo de aplicación de este teorema de actualidad total que es muy útil. Dice pongamos que el evento es A Pedro acepta trabajo en Chile y la secuencia de conjuntos del espacio muestral y juntos o sea que la participación del espacio muestral es oferta de trabajo para Pedro en la región I y donde I varía entre todas las regiones. Entonces efectivamente yo puedo calcular la probabilidad de que Pedro acepte un trabajo en Chile sumando la probabilidad de que A de que perdón de que Pedro acepte un trabajo en la región I ¿cierto? con la probabilidad de que de que haya trabajo o haya una oferta de trabajo en la región I. Efectivamente ese producto esa suma de productos nos va a dar exactamente la probabilidad de que Pedro acepte un trabajo en Chile en todo Chile. El teorema de las probabilidades totales como les decía ustedes lo pueden demostrar directamente con las definiciones anteriores y se los propongo que lo deje y lo realice. Y nuestro último teorema es el teorema de Bayes. En primer lugar vamos a escribir vamos a describir la regla de Bayes. La regla de Bayes me dice que dados A y B subconjuntos del espacio muestral eventos y cada uno de esos eventos tiene probabilidad positiva entonces la probabilidad de B dado A lo puedo escribir como la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B dividido por la probabilidad de A. ¿Cómo se demuestra esto? Directamente de la definición de probabilidades totales la probabilidad de B dado A es la probabilidad de la intersección de B inter A dividido por la probabilidad de A a su vez la probabilidad de la intersección la puedo reescribir como la probabilidad de A inter B es conmutativo ¿cierto? La probabilidad de A inter B es igual a la probabilidad de la intera dividido por la probabilidad de B dividido todo por la probabilidad de A el primer elemento de la expresión resulta ser la probabilidad de A dado B y de ahí se deduce la expresión esta relación se interpreta diciendo que la probabilidad de B es la probabilidad priori y la probabilidad de B dado A es la probabilidad posterior entonces estamos relacionando ¿cierto? la creencia inicial A se supone que es la observación entonces la probabilidad de A se denomina esta la probabilidad de A dado esta probabilidad priori por la probabilidad o la evidencia dividido y obtenemos la probabilidad de B entonces dado la observación A con eso se construye el teorema de Bayes que vuelve a es una mezcla entonces entre esta regla de Bayes y el teorema de las probabilidades totales ¿ya? entonces vamos a tener una partición del espacio mostrar B sub i y por esas condiciones hasta que ya vimos y entonces la probabilidad de B sub i dado A siempre la podemos escribir como la probabilidad de A dado B sub i por la probabilidad de B sub i y eso dividido por la probabilidad de A según la regla de Bayes y a continuación la probabilidad de A que también se denomina la evidencia se puede escribir como la suma de igual a una n de la probabilidad de A dado B sub i por la probabilidad de B sub i dicho de otro modo si nosotros tenemos las probabilidades a priori B sub i podemos concluir la probabilidad de cada B sub i ¿cierto? dado nuestra observación A considerando solamente las probabilidades muestrales a dado B sub i y a priori probabilidad de B sub i bien con eso terminamos entonces esta primera revisión de probabilidades y vamos a continuar la próxima la próxima sesión con la definición con el cálculo de las probabilidades acumuladas en el caso identidad de probabilidad en el caso de variables denominadas continuas variables aleatorias continuas y discretas ese es el próximo capítulo de este cupo de la de la de la de la